Si quieres matar el tiempo, pues vente que yo te caliento La noche está pa' tenernos, vente que está lloviendo Entre sabanas mojadas que tú y yo vamos a entretenernos Tres pa' tres encima de mí, ven no tengas demora, demora Sostenerte tu cuerpo, tú encima de mí, miles de movimientos Para hacerte venir, jépate, encima de mí, ven no tengas demora, demora Suéltate el pelo y vamos, algo rico hagamos, un par de tragos tomamos Y en la cama los batamos, va Aquí manda tú, coge la Grey Good, apaga la luz, mírame la cara y solo póntelo tú Cambia la actitud, la bella cara es tú Te rompo ese grisco como por la noche, yo rompo Pro Tour Crépateme encima y ponme la nalga arriba Que paso la lengua por toda la griga Dita baby que tú eres mía, te como a la noche y todos los días Bébé, yo sé que conmigo tú te vienes Bébé, yo sé que conmigo tú te vienes Bébé, no me voy a comer, te voy a complacer, grítame bebé Tú eres pa' tres encima de mí, ven no tengas demora, demora Sostenerte tu cuerpo, tú encima de mí Miles de movimientos, para hacerte venir Épate encima de mí, ven no tengas demora, demora Súchate el pelo y vamos, algo rico hagamos Un par de tragos tomamos, y en la cama nos matamos más Épate me encima y no lo pienses más Hagámoslo sin parar, que hoy quiero hacerte mía Siéntelo y verás, cómo quedarás Tú sabes que soy tu apetito sexual Me dicen que tragas desnuda Y yo quiero darte sin parar Suéltate ese pelo, me va como yo quiero Es tanta la calentura que estamos ya tocando el infierno Tú gozas cuando estoy por dentro A tu novio que no se me cruce con el R, vamos a coserlo Épate encima de mí, ven no tengas demora, demora Sostenerte tu cuerpo, tú encima de mí Miles de movimientos, para hacerte venir Épate encima de mí, ven no tengas demora, demora Suéltate el pelo y vamos, algo rico hagamos Un par de tragos tomamos, y en la cama nos matamos más La diopa Randy Party, bebé ¿Cuál es? The Beatmaker Yo gordo con music, bebé Sensation Este es Randy Party Party's Music You know it Jazzy This is Flow Music This is Flow Music Gracias.